... Estamos acá, bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, repudiando los hechos de violencia que hemos vivido en todo el país, repudiando la aprobación de la ley de reforma previsional y anoche la tributaria, y también en el marco de una serie de petitorios que hasta ahora no fueron cumplidos, estamos ya en diciembre y tras un año de presentación de distintos petitorios, de golpear distintas oficinas, de reunirnos con un montón de funcionarios, no hemos tenido ninguna respuesta, ¿no? ¿Cuál es el pedido más urgente hoy que realizan las organizaciones sociales al gobierno provincial? Lo que principalmente estamos reclamando es cenas navideñas para los compañeros que hoy en día, por ejemplo, no tienen nada para poner en su mesa. Si bien los compañeros reciben el salario social complementario, la Argentina trabaja, que vienen trabajando con eso, no nos alcanza. ¿Qué cantidad de personas aproximadamente hoy están reclamando esto, poder pasar una Navidad con algo digno en la mesa? Y estamos contando con una cantidad suma de compañeros, casi de 1.500 compañeros, junto a las tres organizaciones, ¿no? ¿El pedido concreto entonces es para estas fiestas? Sí, para tener una Navidad sin hambre, ya vemos que tenemos compañeros que están en una situación muy difícil. ¿Hasta cuándo van a permanecer acá? ¿La manifestación va a ser pacífica? Sí, la idea es quedarnos hasta que tengamos una respuesta concreta, porque el gobierno, por ejemplo, dijo para resolver la emergencia en corriente, nos pasaron el otro día una lista de cinco artículos que cuestan menos de 50 pesos. O sea, eso para nosotros es indigno, como también sabemos que es indigno venir a pedir lo de los alimentos, pero por ahora eso es necesario y urgente. ¡Gracias!